Realmente para evaluar una gestión a un gobierno, no hay que irse con lo que uno piensa, con lo que uno imagina, sino que hay que tomar la base cuántica o los números que realmente permitan ser un balan. Realmente para evaluar una gestión a un gobierno, no hay que irse con lo que uno piensa, con lo que uno imagina, sino que hay que tomar la base cuántica o los números que realmente permitan ser un balan.